La idea de este tutorial es trabajar con el concepto de DECAL. DECAL es colocar una imagen recortada sobre alguna superficie que nosotros modelemos en Fusión 360. Para esta oportunidad voy a modelar una pila AA y vamos a colocar el skin típico de una batería, en este caso marca Duracell. Lo primero que vamos a hacer es buscar una imagen de plantilla de una batería AA como la que vemos en pantalla. Entonces la idea es que nosotros calquemos todo el perfil, trabajemos con la herramienta de revolución, podamos construir nuestro modelo 3D y después de ello colocar el skin o DECAL respectivo de esta batería AA. Entonces vamos a insertar un Attach Canvas, podría ser en cualquier vista o plano, en este caso ese. Seleccionamos la imagen de referencia, que es esa, creamos un OK y aquí se puede ver, si se fijan, la imagen que nosotros bajamos de internet. Entonces empila AA FASA, que ese es el nombre del archivo, botón derecho, creamos un calibrar, marcamos un primer punto de referencia, un segundo punto de referencia y aquí aparece la medida de la imagen JPG. Acá solamente tenemos que copiar los números que están acá abajo, en este caso voy a colocar 14,5 y un Enter y automáticamente la JPG que nosotros bajamos va a tener la medida. Por ejemplo, volvemos a marcar el calibrate, de ahí lo está dando los 14,5. Ahora que tenemos esta imagen de referencia, vamos a crear un sketch, marcando una línea central, que va a ser nuestro eje de revolución y después todo el perfil de un solo lado de esta JPG. Entonces con la herramienta de línea, que es la L, seleccionamos el plano de trabajo. Marcamos una línea central, aproximadamente de este punto. Ok, tenemos nuestra batería que ya está perfilada, apagamos el canvas. Terminamos el sketch. Ahí estaría nuestro sketch 2D. Ahora tenemos que generar el volumen con revolver. Marcamos la parte interior de nuestro sketch. Seleccionamos un eje y ahí estaría nuestra batería AA. Ahora la idea es poder colocar un skin sobre esta superficie que está acá. Yo bajé uno de internet, que es este, que es una pila AA. Ahora, este skin yo lo traté en Photoshop ya que no estaba con la medida respectiva. De hecho, si uno ve una batería, dice 13,5 milímetros de diámetro y nosotros lo que necesitamos, ¿no es cierto?, es todo el perímetro de esta figura. Ahora, en este caso, el perímetro está dado por pi, por el diámetro, 42,39 sería el perímetro y la altura serían algo así como 49 milímetros también. Para colocar el skin, tengo que ir a insertar, decal, seleccionamos la cara y después seleccionamos la imagen del decal o el skin de la batería. En este caso se llama skin AA. Automáticamente aparece un preview del skin y nosotros tenemos varias formas de trabajar con él. Aparece una flecha que significa trasladar el skin en ese vector o en ese vector. También aparece este cuadro central que significa desplazar sobre la superficie. Tenemos también esta, a ver, me voy a acercar un poquito para verlo mejor. Ese icono donde está la mano, que significa escalar en forma proporcional o también podría escalar, en este caso, en X o en Y. Si yo subo un poco más, se fija, empieza a ver una deformación. Entonces, no siempre el skin queda totalmente acorde a nuestra necesidad. Ahí, por ejemplo, se puede ver que ya está adaptado. Creamos un OK y ahí tendríamos nuestra batería AA marca Duracell. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video